Hola, bienvenido de vuelta al canal y hoy les voy a hablar de un libro que en verdad para mí fue súper importante en el término de cambiar un poco mi estructura de cómo ver objetivos a largo plazo, cómo realizarlo en los plans porque realmente son las cosas pequeñas que realizamos día a día, esta decisión de realizar estas tareas del 1% que generan un cambio súper importante. Puede ser que este año quieras hacer más deporte, comer más saludable, aprender un nuevo idioma, aprender un instrumento, quieres tocar piano, algo que siempre existe en toda tu vida. ¿Suena un poco a ti? Si es así, quede en el vídeo. El tema es que no es tan fácil, ¿cierto? Porque yo ya quiero tocar, por ejemplo, saxófono o violín y quiero ser el mejor violinista de todo el mundo. El tema es que de partir desde cero a ser el mejor o un experto o muy bueno, dependiendo cuál es tu objetivo, cuesta mucho en verdad, cuesta mucho llegar a ese punto pero cuando vemos esta imagen muy a largo plazo, nos va a generar ansiedad, nos va a generar un poco de una sensación de que no es posible, una sensación de imposibilidad de llegar a ese objetivo. Lo que pasa es que tenemos que en verdad ver los día a día paso a paso porque así en verdad podemos tener más control de las pequeñas cosas que podemos hacer y este impacto que se va generando a largo plazo vamos a poder visualizarlo en el tiempo. Y esto lo que enfatiza James Clear en su libro Hábitos Atómicos, en donde estas pequeñas tareas diarias van generando un impacto compuesto. Si lo hacemos de manera constante, vamos a ver resultados a largo plazo y ser 37% mejor en un año. Como les comentaba, esta es la regla del 1%, en donde estas pequeñas tareas diarias que realizamos constantemente en 1% generan cambios significativos y positivos a largo plazo. Tenemos que pensar no en un cambio de 180 grados en una vez, sino que hay que generar estos pequeños cambios de un grado, de un grado, de un grado, de un grado, pero de manera constante y diaria o mensual, semanal ya sea como tú quieras realizar estos cambios. Si haces deportes una vez en tu vida, no te va a ser más saludable, como tampoco si comes una pizza tampoco te va a hacer engordar en relación a las calorías que tú consumes. Pero es importante mencionar que estas pequeñas cosas que no se realizan casi nunca es poco probable que generen un impacto a largo plazo. Por eso tenemos que identificar que si haces estas cosas constantemente, si vas al gimnasio todos los días, tres veces a la semana, por meses, o si comes pizza también todos los días o comes estalidas de pollo fritas, también te va a generar un impacto en tu salud a largo plazo. Entonces podemos visualizar de cómo estas pequeñas decisiones que vamos realizando diariamente de manera constante generan un impacto positivo o negativo a largo plazo. Pero y la pregunta importante, ¿cómo creamos estos hábitos? Para entender cómo creamos estos hábitos tenemos que descomponer las fases de la formación de un hábito. La primera parte es la parte de la señal, luego tenemos una sección que es deseo, luego accionar y luego terminamos con la parte de recompensa. Entender cómo funcionan las cuatro etapas o este ciclo de formación de un hábito nos va a ayudar a poder generar o eliminar hábitos en nuestra vida. Por ejemplo, estás durmiendo en tu cama y tienes frío. Sientes esta señal de frío, que tienes la temperatura la vez más baja. ¿Qué va a hacer? Va a tener el deseo de poder abrigarte o generar mayor temperatura en tu cuerpo. Después llega la acción, ¿cierto? Entonces puede ser que te abriguen más con tu plumón que tienes en la cama o algún polerón, pides que los tengas helados. Y luego tienes la recompensa que es aumentar la temperatura de tu cuerpo. Hay distintos ejemplos que podemos utilizar que son los hábitos, lavarse los dientes, tomar agua, encender la luz de una pieza, etc. Estos ciclos, estos hábitos, estas etapas se van a ir generando constantemente cuando tenemos estos hábitos que realizamos en nuestra vida y que lo hacemos de manera automática, sin pensarlo. Una variable súper importante en la parte de los hábitos es tu entorno, ya que te va a ayudar o dificultar mantener o crear nuevos hábitos. Porque en un caso, si es que tú sales a caminar y quieres bajar de peso y donde tú vas a caminar todos los días hay un restaurante de McDonald's, de Burger King, lo que sea, de comida rápida y tú sabes que tienes una debilidad por este tipo de alimentos, no te va a ayudar, no te facilita el camino de generar este hábito de no comer productos procesados porque tal vez tú tienes un deseo de poder obtener, cierto, este producto y satisfacer y obtener esta recompensa o de esta papa frita, de este helado, hamburguesa, lo que sea. Tienes que generar un entorno que te ayude a poder integrar este hábito. Por ejemplo, también, si es que quieres inscribirte a un gimnasio, identifica cómo es tu trayecto. Entonces, si es que estás trabajando o en la universidad o en un colegio, un gimnasio y que esté cerca de este trayecto, hacer colegio, universidad, lo que sea, trabajo. De esta manera vas a poder disminuir la posibilidad de que tú digas, no, estoy cansado, sino que va a estar mucho más fácil y no tienes que desviarte para realizar este cambio, en este caso, de realizar más deporte. Es por esto que poder eliminar o agregar barreras en el término de eliminar o agregar hábitos es súper importante tomar en cuenta el tema del entorno. Luego James Clear habla sobre el tema de la identidad y cómo pensar que tú ya eres la persona que quiere integrar este nuevo hábito. A mí, a mí parecer, a mí me gusta el tema de pensar, el tema de tener una nueva identidad y sentir como que tú ya estás realizando esta acción, este nuevo hábito, lo tienes integrado en ti. Pero también el tema de definir objetivos porque también te ayuda a poder identificar si estás yendo en la dirección correcta. A mí parecer, integrar estos dos puntos, tener un objetivo claro, medible, específico, que ya le he contado un poco esto en videos anteriores, y agregar el tema de identidad y sentir. Hay una frase que es súper interesante que es Entonces, en esta parte concuerdo mucho de que tienes que sentir que tú ya eres esa persona, tú ya eres esa persona saludable, que hace mucho deporte, que eres un buen guitarrista, que puedes cantar bien, que hablas otros idiomas, que eres capaz de cambiar tu trabajo. Que tú ya estás en esa situación, en esta posición de generar este cambio. El tema es que hay que creérselo y sentir, ok, yo puedo hacerlo y puedo generar estos cambios. Pero se realizan de manera constante, paso a paso, día tras día. Tener conciencia sobre estas pequeñas victorias genera y aumenta la confianza en ti de que tú sí puedes realizar estas pequeñas tareas de manera constante. Ahí podemos agregar el tema de la recompensa, que es la parte final de este ciclo. Tenemos el tema de la señal, ¿cierto? El deseo, la acción y la recompensa. Esta cuarta parte cierra un poco el ciclo y genera esta sensación de dopamina. La dopamina te ayuda a sentir esta sensación de satisfacción, de alegría, y que va a incentivar que tú generes nuevamente este ciclo, esta acción. Por ejemplo, imagina a ti te gusta ver películas. Te encanta ver películas en Netflix, en YouTube, en donde sea, en una plataforma. Y quieras hacer un poco más de deporte, y quieras andar en bici. ¿Cómo podrías integrar dos cosas que te ayuden a no dejar cosas que te gustan, pero también realizar bicicleta? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes realizar bicicleta mientras estás viendo una película o una serie. Ahí puedes implementar dos accionarios que te ayuden a poder incentivar y seguir realizando esta accionar. Si te gusta ver redes sociales, si te gusta ver Instagram, TikTok o lo que sea, y quieres hacer más ejercicio, puede ser que puedes colocarte unas recompensas. O sea, vas al gimnasio y estás haciendo una sentadilla. Cuando tú termines tu sentadilla, puedes ver tus redes sociales o ver algo que te interese. Teniendo una recompensa, pero luego de haber realizado esta tarea que es importante para ti. Porque sabemos que estos hábitos son súper importantes, realizarlos de manera constante. Porque si los realizamos de manera constante, vamos a poder tener este nuevo hábito en nuestra vida. Cuando ya tenemos el tema del ciclo un poco más claro. La señal, el deseo, la acción y la recompensa. Esto podemos extrapolarlo a cualquier parte de nuestra vida. Cualquier objetivo, cualquier plan que tengamos en nuestra vida. Puede ser mejorar nuestra productividad, queremos mejorar nuestras finanzas, las relaciones entre parejas. Quiero ser más eficiente en ciertas cosas, cierto, el tema de productividad. Y podemos llevarlo realmente a cualquier área de tu vida. Va a ser posible llegar a este objetivo. Porque al final son estas pequeñas tareas que se van agregando. Esta pequeña toma de decisión. Que al final es, voy a tocar guitarra, tomo la guitarra y practico mi guitarra. Quiero hacer más ejercicio, voy al gimnasio o entreno acá. 5 minutos, 10 minutos. Son pequeños tiempos que te das de manera constante. Para poder generar este interés compuesto. Que va a generar un gran impacto en tu vida. Pero tenés que esperar. Tenés que ser paciente y generar este tipo de recompensa. Para entender que generar este hábito va a ser complejo al inicio. Pero no tenés que hacer grandes cambios. Tienes que hacer este pequeño cambio, cierto, de 1% de un grado de manera constante. Porque así va a ser mucho más fácil que tú puedas realizar este pequeño cambio o esta acción día a día, semana a la semana. Cuando ya vamos integrando estos hábitos que son importantes para nosotros. También es identificar cómo ha sido el camino. Cómo hemos avanzado para poder identificar si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Si estamos haciendo deporte y queremos mejorar. Tal vez ahora nos vamos a algo más específico. Tengo que identificar tal vez cuáles son los ejercicios que he estado haciendo. Y si en verdad han generado un impacto importante en el tema de correr más rápido. Entonces tenemos que tener este foco de mejora continua. Identificar las cosas que estamos haciendo. Porque podemos ir desviando un poco los grados. De manera de enfocar nuestra energía. Y llevarla en la dirección correcta. Y poder llegar a nuestro objetivo y adaptar estos hábitos. Para mí el tema de este 1% de manera constante. Diaria, semanal, mensual. Ha generado un gran impacto para mí. En el tema de aprender nuevos idiomas. De cambiarme de país. De encontrar trabajo. De empezar a hacer triatlón. Hay muchas cosas que tú puedes aplicar en tu vida. Ya sea cual sea tu objetivo. Hazlas paso a paso. No generas un cambio 180. Va a ser más complejo. Es posible. Sí. Pero genera un plan. Y realiza las tareas paso a paso. En paso de hormiga. Porque esto de manera compuesta en el largo plazo. Va a generar un impacto tremendo en tu vida. Así que te invito a leer el libro. Si te gustó el video. Suscríbete. Coloca un like. Comparte este video. Tal vez conoces personas que les cuesta agregar estos hábitos. ¿Cierto? Genera estos hábitos. Y generar cambios importantes en tu vida. Así que espero que te haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.